Buenos días, mi nombre es Neerlay Andrade, integrante del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y el día de hoy me corresponde la vocería de esta máxima instancia de dirección de las y los comunistas venezolanos y hoy, 29 de mayo, Día Nacional del Adulto Mayor, pues un momento propicio para revisar cuál es la situación en la que se encuentran los adultos mayores en nuestro país, particularmente los pensionados y los jubilados. Y es una situación trágica, una situación que tiene en sus raíces al menos tres componentes o tres factores que son determinantes. Bueno, el primero de ellos, indiscutiblemente, es la crisis capitalista que atraviesa todas las esferas de la vida, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Además, una crisis que es agravada, que es agudizada, que se profundiza por las criminales medidas coercitivas unilaterales del imperialismo contra nuestro pueblo y que hoy nos han conducido al borde de una situación crítica, de máxima precarización. Pero a estos dos componentes, además, se les suma, en tercer lugar, la política nacional, la política del gobierno de Nicolás Maduro, que como hemos dicho, en numerosas oportunidades, una política de corte antiobrero y antipopular, y hoy día de los adultos mayores, de las adultas mayores, es un buen momento para ver las consecuencias de esta política que ha pretendido descargar el peso de la crisis, el peso de las sanciones, de las denominadas sanciones del imperialismo, en los hombros de los trabajadores, de las trabajadoras y también de los pensionados y los jubilados, que hoy están en las calles del país, porque así como el resto de la población, pues, presenciaron sorprendidos el primero de mayo, como al no decretar un aumento salarial, pues, su ingreso, sus pensiones, pues, se veían totalmente socavadas, prácticamente eliminadas, sin ningún tipo de representatividad para su vida. Y esta situación contrasta con los altos niveles de movilización, con los altos niveles de participación política que han tenido durante ya semanas, meses, las y los jubilados, las y los pensionados en nuestro país, que fueron vanguardia en las luchas que se han librado desde hace más de un año por la indexación de salarios y pensiones a la canasta básica, y que hoy, 29 de mayo, el Partido Comunista mantiene en alto esta bandera de lucha. Es necesario la indexación de salarios y de pensiones a la canasta básica. No solamente se trata de un mandato constitucional, sino que es decisivo para la vida de millones de venezolanos y venezolanas que viven de su trabajo, que viven de la venta de su fuerza de trabajo y que hoy se encuentran en condiciones precarias, así como también se encuentran en la misma situación los pensionados y los jubilados. Hoy hay protestas en distintos puntos del país. En Caracas, una de ellas se desarrolla en Parque Carabobo y vaya nuestra solidaridad, vaya nuestro acompañamiento para estas justas luchas que el gobierno pretende neutralizar con pañitos para poder minimizar hoy en distintos puntos, en distintas plazas de la ciudad y también del país. Hay jornadas asistenciales, qué bien que existan jornadas de este tipo, pero qué mal que pretenda el gobierno venezolano con esos pañitos tratar de ocultar la tragedia que está viviendo la clase trabajadora, el pueblo venezolano, los jubilados y los pensionados de nuestro país. El pueblo venezolano, los trabajadores venezolanos, los pensionados, los jubilados venezolanos reclaman medidas estructurales. Una de ellas es la indexación salarial y nuestro derecho a vivir con dignidad. También hemos visto en el interior del país, precisamente a propósito del fraude del primero de mayo, pues la tentativa de tratar de ocultar el rechazo popular que existió a los anuncios de este primero de mayo. Y una de las muestras o las maniobras más burdas han sido las denominadas asambleas de portón con las que la central bolivariana socialista de trabajadores afiliada a los intereses de Miraflores quiere hacerle creer a la clase trabajadora particularmente de las empresas básicas en Guayana que el primero de mayo hubo conquistas para la clase obrera de una manera cínica, con muy poco sentido de la vergüenza. Pero los trabajadores que sí tienen dignidad y saben que lo que ocurrió el primero de mayo fue un fraude, pues le han hecho frente a estas burlas, a este circo que pretenden estos sindicaleros en las empresas básicas. Como no se conforman con ello, recientemente han incursionado con nuevas maniobras y ya no solamente tienen sus supuestas asambleas de portón, que son rechazadas ampliamente por la masa trabajadora, sino que ahora llenan autobuses con otras personas ajenas a la dinámica del centro de trabajo. El caso más reciente fue en la briquetera de Venezuela. Se desarrolló una supuesta asamblea de portón con un autobús lleno de personas que no son trabajadores de la briquetera, pero que además trataron de intimidar, hostigar, acosar y evitar que la clase obrera de Guayana, particularmente de la briquetera de Venezuela, pueda expresar a su rechazo a esas supuestas asambleas de portón, incluso llegando a la confrontación, incluso llegando a situaciones de violencia. Rechazamos estas maniobras del sindicalismo patronal, ratificamos nuestro respaldo a la clase trabajadora de Guayana que está en pie de lucha por la recuperación de los derechos que le ha arrebatado este gobierno. Pero además, así como el gobierno nacional trata de ocultar la situación de los pensionados y los jubilados con jornadas asistencialistas, trata de hacer montaje de supuestas asambleas que no son asambleas de trabajadores en las industrias básicas, también quieren aliviar tensiones informando, anunciando de la legalización con bombos y platillos de organizaciones sindicales en todo el país. Y es así como supimos que recientemente el Consejo Nacional Electoral se dignó a renovar a 21 sindicatos en todo el país. Un país donde existen miles de organizaciones sindicales que en este momento no han podido renovar su dirigencia. Y qué decir de las otras que no pueden ni siquiera inscribirse en el Sistema Nacional de Registro para las Organizaciones Sindicales porque no tienen el aval de las organizaciones patronales del gobierno. Entonces, ante esta realidad donde se está vulnerando la democracia sindical, el derecho a la organización sindical, pues el gobierno pretende presentar que con bombos, con platillos, con mucho éxito, como muestra de un supuesto gobierno obrero que legalizó apenas 21 organizaciones sindicales en el país que les permitió renovar su directiva. Vaya descarga. Nosotros insistimos desde el Partido Comunista de Venezuela en la necesidad, en el respeto al derecho a la organización sindical, a la democracia sindical y por supuesto el derecho que tiene el sindicalismo clasista que durante los últimos meses se ha mantenido en las calles del país reclamando justamente la restitución de los derechos que fueron conculcados ya desde hace más de un lustro. Hablamos inicialmente del memorándum circular 2792, después el odioso instructivo NAPRE que el gobierno se niega a reconocer y pues hoy en día con estos anuncios fraudulentos del primero de mayo. Pero además también tenemos hoy en nuestra agenda otras tentativas del gobierno de Nicolás Maduro para socavar la institucionalidad democrática en nuestro país y esto tiene que ver con el plan de asalto al Partido Comunista de Venezuela. Hemos hecho oportunamente las denuncias durante las últimas semanas de las maniobras que ha desarrollado la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gobierno de Nicolás Maduro para tomar por asalto para hacerse con el PCB e incluso presentando opciones que tendrían que ver con judicialización del Partido Comunista de Venezuela. Pues bien, recientemente hemos recibido la solidaridad de medio centenar, más de medio centenar, de partidos comunistas y obreros de todo el mundo que han firmado una declaración conjunta rechazando las maniobras, rechazando las tretas del gobierno y del PSU para poder ilegalizar al Partido Comunista de Venezuela. Además, en los últimos días, numerosas, decenas de medios de comunicación, de prensa comunista particularmente y obrera a lo largo y ancho del mundo se han hecho eco de estas denuncias con un tema o un punto central. Y ahora, ante el fracaso del gobierno de Nicolás Maduro para tratar de boicotear y después de intervenir y después de quebrar la unidad interna de los comunistas en su decimosexto congreso, realizado en noviembre de 2022, como ustedes saben, pues ahora no le queda otra que comprar un PCB nuevo, comprar militantes comunistas y fraguarse una nueva organización a su imagen y semejanza. También fracasarán en ese intento, así lo ha dicho el movimiento comunista, el movimiento obrero internacional, y nosotros agradecemos estas muestras de solidaridad que incluso en las últimas horas han implicado visitas a embajadas. Por ejemplo, en Atenas, el Partido Comunista de Grecia ha entregado una nota de protesta al encargado de negocios del Estado venezolano en este país para rechazar todo este plan que ataca no solamente al PCB, sino a la institucionalidad y a los valores y a los derechos del pueblo. Y es por eso que también queremos informar a la opinión pública que en las últimas horas se han conformado comités de defensa de los derechos políticos y democráticos del pueblo venezolano y del Partido Comunista de Venezuela. Ya hay experiencias en Carabobo, en Valencia particularmente, en San Félix, en el Estado de Bolívar, más recientemente. Agradecemos estas muestras, sabemos que el pueblo venezolano se hará parte de ellas y pues, por supuesto, que hacemos el llamado a la Constitución a multiplicar estas experiencias de lucha por los derechos consagrados en la Carta Magna de nuestro país y que finalmente tienen que ver con el derecho del pueblo a disentir, a organizarse y a la clase trabajadora contar con su partido político para las disputas y los combates de clase venideros. En último lugar, el buro político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela quiere extender su solidaridad, ratificar su solidaridad con el Partido Comunista sudanés. Como sabemos, hay un avivamiento del conflicto político en Sudán con intervención de factores militares y es así que recientemente la sede del Partido Comunista sudanés en Hartún ha sido atacada militarmente y ocupada, como han sido algunos otros espacios en esta ciudad y en este país que van desde escuelas y hospitales y que también ahora corresponde a ataques militares contra la sede del Partido Comunista sudanés. Nosotros calificamos estos y rechazamos estos crímenes que ya están en el tenor de crímenes de guerra. Exigimos que cese la ocupación militar de estos espacios, de estos locales del Partido Comunista sudanés. Le enviamos nuestras muestras de solidaridad también al pueblo sudanés de parte del Partido Comunista de Venezuela. Muchas gracias.